Hola amigos de Fisio Online, os voy a hablar en este vídeo sobre los desarrollos de la próstata y cómo podemos darles una solución. La próstata es ese órgano que en los hombres da problemas con tanta, tanta frecuencia. Casi todo el mundo con la edad se acaba teniendo desarrollos de la próstata y casi se consideran como algo normal. Y en este vídeo te quiero trasladar la información de que les podemos ayudar a que estos problemas no aparezcan o que se retrasen o a que mejoren incluso y desaparezcan. ¿Qué síntomas? En primer lugar aquí llamamos disfunción. No vamos a hablar de enfermedades, no vamos a hablar de un cáncer de próstata ni de la infección aguda. Hablamos de desarreglos en su funcionamiento, de disfunciones. Es decir, empiezan a dar pequeños síntomas o a veces síntomas muy molestos que no denotan una gravedad del órgano, pero sí pueden dar problemas y como te explicaré luego, incluso en la espalda, que estos sí que pueden ser problemas serios como una hernia de escala. Sin embargo es un problema serio el de la espalda cuya causa la disfunción de la próstata puede ser fácilmente solventable. Problemas leves, como te digo. Bien, en primer lugar, ¿qué síntomas provoca la disfunción de la próstata? En primer lugar, dificultad para vaciar la vejiga. Por ejemplo, la vejiga se vacía de forma incompleta, lo cual predispone a infecciones de orina. La vejiga se vacía de forma entrecortada, vas a orinar y el chorro se corta de forma repetitiva. Esa es una dificultad o el paciente tiene que hacer mucha fuerza para empezar a orinar, como respirar unos segundos, como relajarse. Es decir, dificultad en general en vaciar la vejiga. Luego además puede aparecer otro síntoma típico que es la necesidad de orinar por la noche. Cuando la vejiga funciona normal, cuando somos jóvenes, a pesar de que hayas bebido algo por la noche, tienes que aguantar bien perfectamente ocho o nueve horas en la cama sin tener que levantarte. Mientras que cuando la vejiga empieza a inflamarse, a aumentar de tamaño, comprime la vejiga y el paciente tiene la necesidad de salir una vez, dos, tres, cuatro veces, lo cual incluso, como puedes entender, dificultará el sueño y hace que la persona esté cansada durante el día porque te dificulta ese descanso nocturno. Otro síntoma típico de la disfunción de la próstata que es la orina de urgencia. El paciente cuando empieza a notar ganas de tener que ir al baño, en pocos minutos tiene que ir de forma urgente porque si no, no puede evitar dejar escapar la orina. Y luego en casos más concretos, situaciones peculiares, por ejemplo, de pequeñas infecciones o pequeñas inflamaciones que llevan a dar dolores al orinar, escozor, ardor al orinar, incluso al eyacular. Estos van a ser los síntomas propios de la disfunción de la vejiga, de la inflamación de la próstata. Pero puede haber otros dolores que el paciente muchas veces no relaciona con el desarrollo de la próstata y que sin embargo, a veces es la primera forma en la que la próstata nos avisa de que hay un problema. Un dolor típico que sí que puede ser un poco más, nos puede hacer pensar en la próstata es un dolor perineal. La sensación de opresiva, de estorbo, sobre todo sentado, de una sensación de presión detrás de los testículos y que el paciente tiene la necesidad de moverse, de levantarse y andar para aliviarse. Eso sí que puede ser más fácilmente relacionable con la próstata. Pero hay otros dolores como dolor lumbar, sobre todo dolor lumbar derecho, dolor en la zona lumbar derecha, sacroiliaca derecha, que a veces es la primera forma de avisarnos de que hay un desarrollo de la próstata. Sobre todo se afecta al nivel L5-S1, entre la quinta lumbar y el sacro. Incluso ese desarrollo de la próstata provoca una tensión muscular constante y mantenida, a veces muy intensa, que puede llegar a provocar una hernia discal entre la quinta lumbar y el sacro. Siempre, como te digo, a la derecha, provocando, por lo tanto, ciáticas derechas de diferente gravedad y de diferente intensidad. Pero cuando yo veo en mi clínica una hernia discal L5-S1 en el lado derecho, ya empiezo a sospechar de que, con mucha probabilidad, esté detrás de esa hernia, esté causando esa hernia, un desarrollo de la próstata. Puede haber otros factores, evidentemente, como la edad, como esfuerzos físicos intensos, está mucho tiempo sentado, pero frecuentemente, yo voy a preguntar si hay algún desarrollo de la próstata, voy a pensar en él, porque es una relación muy frecuente. Otra, también muy frecuente, es la trocanteritis derecha. De hecho, la trocanteritis derecha, realmente, viene por un bloqueo de la quinta lumbar y el sacro, que irrita una raíz nerviosa, que provoca un espasmo, una contractura permanente del músculo piramidal derecho, lo cual provoca una trocanteritis derecha. La gente viene con dolor lateral, incluso al tocar, muy sensible, y dolor en la zona del glúteo, que manifiesta ese espasmo o ese, podríamos llamarle también, síndrome del piramidal, como te digo, del lado derecho. También del lado derecho aparecen dolores relacionados con el psoas ilíaco derecho. Dolores normalmente en la ingle. Hay una tensión constante del músculo psoas, un músculo que va de la zona lumbar a través del abdomen y va a la zona inguinal, entonces el paciente nota un dolor en la zona, esta zona, siempre del lado derecho. E incluso con menos frecuencia, pero también muy relacionado, es la tendinitis de la pata de ganso. La pata de ganso está en la zona interna de la rodilla, entonces es una tendinitis que aparece, evidentemente, más fácil después de esfuerzos, o en el paciente que hace running o le gusta correr, o a veces puede aparecer sin más ni más, sin haber hecho ningún esfuerzo, tener un dolor en la zona interna de la rodilla, un dolor tendinoso, que nos estaba hablando de una tendinopatía, de una bursitis o tendinitis de la pata de ganso, y que eso a mí, en mi clínica, me hace, en primera instancia, encender la alarma de una posible disfunción de la próstata. A veces el diagnóstico es más fácil, porque el paciente te viene con un dolor lumbar, que se le estigna hacia la ingle, zona lateral, que incluso le vas a tocar la pata de ganso derecha y le duele, la tiene muy irritada. Lo de la pata de ganso, no lo he dicho, puede aparecer en las dos rodillas, pero nuevamente, casi siempre es mucho más intensa en la rodilla derecha. Muy importante, muy interesante estos dolores. El paciente no los va a relacionar con una tendinitis de pata de... con una prostatitis, o con una infracción de la próstata, y sin embargo, como digo, es el primer aviso. Normalmente, la mayoría de fisioterapeutas no te van a hablar de esta relación próstata-espalda, o próstata-sistema musculoseléctrico. De nuevo, tampoco el médico. Estos son conceptos que vienen de la medicina oriental, que están muy estudiados en la osteopatía visceral, y que, como te digo, son muy reveladores de cómo, a veces, nuestros órganos se manifiestan en la espalda. Concretamente, la próstata en estos síntomas que te acabo de enseñar. Sería interesante también hablar de por qué este desarrollo de la próstata. Evidentemente, hemos hablado de la edad. Es muy frecuente que con la edad, más o menos, todo el mundo tiene un pequeño desarrollo en la próstata. Pero puede haber otros factores que pueden adelantar esos síntomas en edades más precoces, antes de los 50 años, por ejemplo. Como son, el cansancio post-estrés, es decir, muchos años de estrés, de gastar mucha energía, nos dejan cansados. Y el cansancio en medicina oriental tiene que ver con el riñón, y la próstata depende mucho del funcionamiento del riñón en la medicina oriental. Por lo tanto, un agotamiento crónico por un estrés crónico mantenido en el tiempo puede ser el caldo de cultivo de una alteración de la próstata. Evidentemente, luego hablamos del estrés nutricional, los desarrollos nutricionales que favorecen que haya desarrollos en la próstata. Hablamos en alimentación, se podría hablar, muy resumidamente, de que hay una alimentación acidificante que nos acidifica los tejidos y alcalinizante. Cuando el cuerpo está ácido, también podemos hablar de que el cuerpo está estresado. Luego, una persona con estrés, con una alimentación estresante, va a favorecer inflamaciones de todos los tejidos de nuestro cuerpo, y especialmente los que tienen que ver con la gente mayor, con la próstata. El estrés nutricional lo haríamos sobre todo de exceso de carnes rojas, de exceso de lácteos, de las frituras, de los dulces, del exceso de consumo de sal. Podríamos hablar durante muchos minutos sobre este desarrollo de los nutricionales. Tenemos vídeos en FisioLine hablando de esta dieta alcalinizante, te invito a que los veas, pero lo dejo ahí, en este vídeo, el mensaje de que la alimentación tiene también su importancia a nivel de la próstata. Y luego, por último, y no menos importante, son las emociones que afectan directamente a la próstata. Emociones ya no estrés en general de vida, y su cansancio que viene a consecuencia, sino situaciones peculiares que pueden hacer que directamente la próstata se inflame, y frecuentemente tu aviso lo des directamente a la espalda. Estas emociones son las que tienen que ver con la autoestima, con la inseguridad, con la vergüenza también. Pueden ser situaciones o emociones que la persona las tenga ya arraigadas, desde la infancia, adolescencia, por diferentes problemas, por la educación, por circunstancias de la familia, pero puede pasar que esta emoción no esté arraigada en el paciente, pero haya una circunstancia concreta que te desequilibre. Por ejemplo, pasa mucho en los divorcios, cuando la mujer le deja a su marido, por otro más joven, por ejemplo, y el marido se siente agredido emocionalmente, se siente despreciado, se siente abandonado, engañado, y finalmente acaba repercutiendo en su autoestima. Esto afecta a la próstata. También, en el hombre es frecuentemente que se dé la circunstancia de sentirse minusvalorado o despreciado en el terreno laboral, situaciones que, si se van manteniendo en el tiempo, afectan a la autoestima, y como te digo, esta autoestima afecta al desarrollo de la próstata, y de ahí a los síntomas que te he hablado antes, incluso en la espalda. Por lo tanto, si hablamos de tratamiento, en primer lugar, tener en cuenta ese componente emocional es fundamental. Muchas veces, solo con que el paciente sea consciente de que una situación emocional concreta le está afectando a su salud, solamente con ser consciente, a veces, esto ya es el primer paso para que esta situación se corrija. Pero podemos ayudarle, evidentemente. Yo siempre trato una mezcla de plantas medicinales que habría que individualizar siempre para cada paciente. Aquí damos recetas, pero lo ideal es, en cada caso, ajustar una receta concreta. Pero bueno, aquí podemos hacer una receta que te puede valer, siempre vamos a mandar en las prostatitis, una planta del hígado, como es el cardomareano, por ejemplo, plantas de riñón vejiga, o que favorecen el buen fundamento del riñón vejiga, como la galluva, cola de caballo, la ortiga verde. Una receta de plantas medicinales general que ayuden a combatir ese estrés, ese cansancio, podría ser esta mezcla, ¿vale? Cardomareano, galluva, cola de caballo y ortiga verde. Normalmente, las plantas, yo siempre mando mezclarlas a partes iguales en cuanto a su peso y de esa mezcla de plantas, tenedolas guardadas en casa, coger una cucharada sopera y hacerte con un vaso de agua una infusión, ¿de acuerdo? Esto siempre lo mando a repetir tres veces al día, desayuno, comida y cena, da igual que sea antes o después de las comidas. Y mantener mínimo, mínimo este tratamiento un mes. A veces hace falta prolongarlo un segundo y un tercer mes, pero mínimo un mes, ¿vale? Esta mezcla de plantas, como mínimo estas plantas. Luego yo siempre lo refuerzo con plantas que ya son, con compuestos que son muy específicos, de la próstata y de mejorar el funcionamiento de la próstata. Como son el epilobio, ahí pone mal, es epilodio, semilla de calabaza, shabal serrulata, el pygeum africanum, el ciruelo de África, la maca, es un tubérculo peruano también, que ayuda a subir la energía y la vitalidad, y luego minerales y luego elementos como el zinc y selenio, de demostrar eficacia o afinidad por los desarrollos de la próstata. Hay muchos productos que llevan este tipo de compuestos. Yo he traído uno aquí, de esta marca me ha gustado porque es muy completo, tienen una proporción de estos tipos de productos muy específicos de próstata, creo que muy bien seleccionado, y por eso te dejo en este vídeo, en la descripción, donde puedes encontrarlo, donde puedes buscar más información sobre este producto. Yo siempre asociaría el tratamiento de plantas que yo mando un poco general de infusiones, con este tipo de complementos durante todo el tratamiento. Evidentemente, el tema de todo lo que combata el estrés te va a ayudar, un buen descanso, hacer ejercicio físico, una buena alimentación, pero este tratamiento de plantas medicinales con este tipo de suplementos, de luego van a ser una ayuda inestimable. Bueno, espero que haya sido de ayuda este vídeo, para tu tema de dolor de espalda de origen prostático, o simplemente para las prostatitis, y espero verte en próximos vídeos aquí en FisioOnline. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude, ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de FisioOnline. ¡Gracias! 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 Gracias.